ahora ya vamos con la vuelta número treinta y uno se lo dejo para que no nos perdamos y aquí ya llevamos otra vez un abanico de tres es decir de tres tres macizos aquí ya tengo dos hago una cadena de tres y vuelvo a hacer tres macizos este en este mismo espacio de tres cadenas ahí hacemos esa va a ser la diferencia en este van a ser todos ellos van a ser de tres así así va a quedar entonces aquí vamos a poner siete tres cuatro cinco seis y siete y entonces aquí vamos a hacer el macizo y una cadena sale así vamos a hacer toda esta vuelta bueno este espacio volvemos a hacer siete y volvemos a hacer lo mismo aquí tres macizos con distancia de tres cadenas tres de tres y de tres ok ahorita regresa amigos ahí vamos con nuestra vuelta este treinta y uno miren aquí separándolo con una cadena entre cada uno son once aquí tenemos siete guau aquí me equivoqué sí sí lleva aquí los tres pero creo que empecé aquí exacto es que todavía no termino mi vuelta aquí aquí termino aquí tengo la cadena de separación por eso aquí nada más es una aquí ya tengo una cadena de separación mis tres mis tres aquí voy va quedando ya mi piña ya me están quedando solamente tres gajitos de tres cadenas vuelvo a hacer los seis los tres la cadena de separación y sigo y sigo y sigo así mi vuelta obviamente es que tuve que mover esto obviamente aquí vamos a ir disminuyendo también y vamos a empezar ya a cerrar esta parte sí así que aquí vamos dando la vuelta ella solita nos los va dando la guía ahorita regreso para que la sigamos viendo así vamos ya vamos empezando la vuelta número treinta y dos obviamente como hicimos un abónico triple obviamente vamos a empezar haciendo aquí dos con una distancia de tres o sea uno aquí otro aquí aquí tres aquí seis y aquí en este otro espacio vamos haciendo siete siete cadenas nos ubicamos aquí pero en este espacio si ustedes no deciden cambiar el gancho como yo no lo he decidido no no voy a cambiarlo entonces me voy haciendo cuatro cadenas para que esta quede un poquito más grande si este quede más grande entonces voy con dos tres cuatro así me ese va a ser aquí fueron tres ahora vamos con cuatro dos tres cuatro así nos vamos toda la vuelta toda la vuelta va exactamente igual con siete de distancia entran dos abanicos con distancia de tres aquí lo tenemos igual aquí seguimos disminuyendo y así vamos dando la vuelta aquí ya va a quedar menos y así vamos pues ahora ya vamos con la vuelta número treinta y tres aquí les dejo y aquí ya vamos incluyendo este aquí este abanico sobre los tres que pusimos aquí en la base aquí lo vamos tejiendo empezamos aquí la vuelta entonces ahí quedan tres hacemos los siete hacemos nuestras arquitos y seguimos igual pero miren como ya se va cerrando si ok vamos a seguir siete acuérdense y estamos haciendo cuatro entonces en la arriba ponemos un punto bajo hacemos cuatro cadenas y aquí hacemos punto bajo y así nos va a quedar un poco más grandecita nuestra piña estoy queriendo hacer esos cambios para que no sea tan monótono nuestro tapete sea que este venga más este esté más grande que este si ahorita lo seguimos 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 con nuestras vueltas aquí les dejo mire aquí vamos igual vamos siguiendo con nuestros arquitos aquí dejamos siete ahora aquí vamos dejando cuatro de distancia entre este aquí teníamos tres ahora tenemos cuatro vamos abanico sobre abanico aquí dejamos cinco cinco cadenas ya estamos terminando nuestra piña si esta que ya está concluyendo la fijamos exactamente en la parte de superior y ahí hacemos dos tres cuatro y cinco y volvemos a cargar nuestro gancho y hacemos lo propio si les digo abanico sobre abanico y aquí son cuatro así va quedando y así vamos dando la vuelta exactamente igual aquí dejamos siete hacemos nuestros arquitos siete y seguimos con nuestros abanicos en esta vuelta treinta y cinco ya estamos ya estamos cerrando aquí seguimos dándole a los arquitos tenemos tres seis arquitos estamos dejando los mismos siete haciendo abanico sobre abanico y estamos ya ahora dejando cinco cadenas acuérdense primero fueron tres cuatro ahora cinco de distancia entre un abanico y el otro y ya cuando estamos aquí ya tenemos el cierre de nuestra piña entonces ya aquí tenemos abanico sobre abanico pero ya no dejamos ninguna cadena de distancia sino que nos vamos directo al siguiente abanico si estamos cerrando nuestra piña ven así aquí ya tengo este cierre aquí para que ustedes lo vean ya lo hice y aquí va quedando tal cual aquí se va a ir jalando conforme van dando vueltas aquí igual estamos ya abriendo dando salida a este pero acuérdense que este también va a ir ya cerrando entonces vamos dejando más cadenas en esta otra parte de nuestra este es que ya está grande nuestro este tapete o camino como lo querramos decir aquí en esta parte también aquí cuando llegue les daré la indicación miren que bonito se ve como va abriendo y ahí va quedando esta parte de los arquitos entonces aquí también ya vamos al cierre miren cuando llegamos a esta parte simplemente bajamos con cinco cadenas ponemos punto bajo otras cinco cadenas y queda así de bello ya vieron entonces conforme damos las vueltas esto va tomando más miren qué belleza realmente está muy muy bonito muy muy bonito no no puede verse en este momento porque tendría que tomarles una foto pero ya estamos trabajando todavía nos falta un poco más cerca de nueve vueltas ya en la vuelta treinta y seis seguimos con la distancia de cinco aquí siguen siendo siete cinco cinco abanicos sobre abanico y cuando estamos en esta parte donde ya tenemos unidos los dos abanicos entonces aquí sin distancia hacemos tres en uno de los abanicos y vamos haciendo los otros tres en el siguiente este abanico sin distancia así justamente así hacemos tres macizos aquí vamos estamos desapareciendo porque estamos uniendo ¿verdad? dos tres cuatro y cinco y ahí si van cinco queda así esa es toda la diferencia obviamente se van a disminuir menos arquitos porque obviamente empezamos acá entonces se van disminuyendo en la otra parte ahorita les comento en esta misma vuelta treinta y seis en esta parte ya bajamos con los cinco ahora vamos a hacer nuestros tres macizos de en un lado de nuestra sobre sobre nuestro abanico hacemos tres cadenas y volvemos a hacer acá otros tres macizos esta es una de las formas para este cerrar esta parte estamos cerrando aunque todavía nos faltan algunas vueltas entonces aquí ahí tenemos esta parte y ya volvemos hacer nuestros cinco dos tres cuatro y cinco entonces ahí queda claro se va cerrando esta parte vamos con la vuelta número treinta y siete miren ahora aquí vamos teniendo un abanico de tres macizos con tres de tres de tres de tres tres macizos con tres de distancia y eso es un juego de tres en un solo espacio después de aquí vamos ya no vamos con cinco ahora vamos con seis tres cuatro cinco perdón y seis seis cadenas pasamos al siguiente ¿sí? y hacemos el mismo hacemos ahorita regreso haciéndolo para dar otro ya teniéndolo ¿sí? hacemos otra vez seis cadenas dos tres cuatro cinco y seis y estando aquí en este que hicimos juntos aquí vamos sacando un abanico entonces aquí vamos poniendo un abanico de tres macizos tres cadenas de distancia sobre esta unión ¿sí? así que esa es la la diferencia me falta un solo detalle que ahorita se los hago saber y de ahí para allá se van acuérdense seis cadenas de distancia pero ahorita lo compongo seis cadenas aquí en todos los espacios ya van seis aquí claro aquí van siete pero aquí van seis bien amigos ¿cómo vamos? ya terminé la vuelta treinta y siete está bastante grande debo de decirles que ya está grande 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 bueno no inmenso pero sí más que un tapete ovalado parece un camino de mesa un montón de cosas aquí en la mesa y no este no logro que lo puedan ustedes ver claro le falta el vapor pero miren qué bonito está le falta vapor acá sobre todo los lados aquí en medio se lo di porque tenía yo dudas de que no se me fuera a encontrar miren qué padre se ve esta parte miren cómo vamos hasta aquí es vuelta treinta y siete para que lo cheque miren qué padre está además debo de decirles que brilla bastante bonito con el cristal tiene un hilito así como un poco doradito está muy bonito bueno vamos a seguir con la vuelta número treinta y ocho solo hay un pequeño detalle además de de que bueno seguimos con los siete este aquí donde hicimos este triple abanico triple aquí vamos haciendo un abanico en este en la línea de tres que tenemos la cadena de tres y acá hacemos tres cadenas y acá hacemos un nuevo abanico si entonces de aquí van a salir dos abanicos todo esto es con el fin de que este vaya dando de sí ya saben no tengo yo aro de luz y me complico mucho sobre todo porque este se me oscurece muy temprano y tengo que dejar de grabar desde las seis de la tarde ya no puedo grabar entonces no puedo adelantar entonces aquí hacemos otro esto ya lo hemos hecho en esta misma en esta misma prenda tengo la idea de seguir haciéndoles este este tipo de trabajos creo que les gusta mucho hay personas que les gusta bastante incluso más que las blusas siento que las blusas no en mi caso no me no les gusta pues no les gustan mis blusas no sé tres cuatro cinco y seis seis cadenas miren de ahí salieron tres por eso tengo este este paño rojo para que se note mejor o sea aquí tres aquí vamos normal siguen siendo seis 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 de distancia abanico sobre abanico y aquí sacaríamos los dos sacaremos los aros que corresponden y si hay algún otro detalle se los comento para la vuelta treinta y nueve yo adelanté un poquito porque simplemente seguimos exactamente igual aquí donde tenemos este abanico que primero fueron triples después hicimos de ahí dos ahora vamos a hacer cinco de distancia aquí entre uno y el otro y los siete y ya tenemos solamente dos arquitos en la piña siete y seguimos exactamente igual con seis de distancia entre un abanico y el otro así vamos trabajando si están trabajando con hilo o con obviamente esto a veces se ve como como si se si se viniera para si se encogiera pero cuando demos el vapor esto va a ampliar y se va a quedar muy muy bello ya lo verán ahora ya estamos en la vuelta cuarenta mire ya nada más les hago la la indicación hacen la vuelta exactamente como va y ya aquí aquí este dejamos cinco ya acá dejamos los seis seis en toda la distancia menos aquí cuando llegamos a la piña aquí tenemos siete y ya nada más nos queda una sola un solo arquito si esta es la vuelta número cuarenta por tanto la cuarenta y uno ahorita se las indico bien ahora ya estamos para la vuelta número cuarenta y dos que se los dejo bueno creo que no no lo vamos a ver aquí mire ya aquí volvemos a hacer toda nuestra vuelta con nuestras abanicos vuelta a vuelta las mismas distancias seis y lo único que ya con esta vamos a cerrar ya nuestra piña bueno sería ya tenemos una simplemente la vamos a sostener y vamos a hacer los mismos siete cadenas si y la ponemos la podemos poner el punto bajo aquí en medio de ella si y de ahí otra vez este siete cadenas ahí siete cadenas y volvemos a hacer nuestra nuestro abanico si ya saben entonces así nos vamos hasta este terminar la vuelta ya nos faltan menos vamos por la cuarenta y tres esta es la cuarenta y dos vamos por la cuarenta y tres miren que bien está precioso ánimo vamos por la vuelta cuarenta y tres en la vuelta cuarenta y tres volvemos a hacer lo mismo los abanicos los seis de distancia sigue pero cuando llegamos a esta a la piña aquí en la vuelta anterior pusimos siete siete y siete para subir bien nuestro arquito de la piña y ahora en la vuelta cuarenta y tres simplemente unimos los dos abanicos sin ninguna cadena de distancia van juntos y de ahí todo sigue exactamente igual y seguimos por la cuarenta y cuatro regreso bueno miren ya esta es nuestra vuelta al número cuarenta y cuatro se las dejo este ahora volvemos a hacer estos dos abanicos juntos es la única diferencia y la distancia subimos de aquí teníamos seis y ahora vamos con ocho para que dé más de sí al finalizar entonces esta es simplemente ocho de distancia y siguen siendo juntos los dos abanicos de ahí ocho 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 de distancia toda toda la vuelta aquí estamos terminando la vuelta pero seguimos igual si con los tres macizos el abanico sobre abanico dos tres cuatro cinco seis siete y ocho así hacemos toda la vuelta y regresamos para nuestra última vuelta la cuarenta y cinco con la terminación ahora esta es nuestra última vuelta vamos haciendo como unos pinitos digámoslo así con su picot entonces vamos haciendo vamos a fijar por ejemplo aquí en la mitad del abanico vamos a hacer nueve nueve cadenas cuando tengamos las nueve cadenas voy a tratar para quien no ha hecho los picot entonces vamos a hacer el picot de cinco tres cuatro cinco en el quinto tomamos aquí y hacemos un punto bajo y después hacemos cuatro lo ajustamos y hacemos dos tres y cuatro y lo ponemos justo aquí dos tres cuatro en el cuarto recuerden que tenemos ocho ocho cadenas aquí entonces aquí fijamos nuestro arquito o pinito yo le puse pinito con su picote ¿verdad? entonces hacemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve para que se queden cuatro y cinco los utilizamos como picot aquí hacemos este hacemos un punto bajo lo ajustamos para que no quede aguadito y hacemos cuatro dos tres y cuatro y entonces aquí lo hacemos en un punto bajo en medio del abanico sobre en uno de los tres cadenas que tenemos aquí y así nos vamos toda la vuelta tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y el picote así lo ven así es aquí hacemos un punto bajo y aquí contamos cuatro y así nos vamos toda la vuelta ven hasta que le pongamos vapor este va a quedar así y vamos a va va a ir quedando de esta manera miren aquí está el trabajo final lo puse en el piso porque no tengo una mesa específica para para ese tamaño mide uno diez de largo por noventa y seis de ancho es un camino prácticamente pero ovalado y este está bastante grande me faltaron chica algunos detalles por ejemplo aquí esta parte me preocupó porque ya le puse el vapor y no no se me acomoda muy bien voy a pero las cadenas da perfecto tal vez poniendo un poco más de cadenas en esta parte muchas vueltas ustedes vayan checando yo no dejé solamente puse vapor en las primeras este digamos casi treinta vueltas pero me faltó poner vapor en más vueltas para este ir checando como como va ustedes vayanlo checando como va saliendo para que este va quedando para que este les quede mucho mejor pero quedó precioso espero les guste espero lo hagan y lo disfruten mucho si es así denle manita para arriba y este y suscríbanse al canal un saludo a fin de que con eso queda nuestro trabajo termina debo de citar que me llevé ciento cincuenta gramos de de cristal hilo cristal este en este caso es un beige no se detona aquí bien pero tiene cierto brillito el hilo y eso lo hace verse mucho mejor